Un día es Nela, Francis y ella va a acompañar a las chicas en la parte de su lista de esta canción. Todos conocen esta canción porque deben haber visto la película de esta canción. Así que disfruten. Un aplauso para las chicas. ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!